¡Suscríbete al canal! Pero ya hace tiempo me has dejado y probablemente me habrás olvidado sin que aventuras correré sin ti. Y ahora estoy aquí sentado en un pie con Cadillac, segunda mano, un palmer de hierro a mis pies, mi ciudad. Y hace un momento que me ha dejado aquí en la larga de ti. Y miraba la última rueda y me pido a probar, me la siento detrás. Quizás en Martín ni en el yo recuerdo, nena, ¿por qué no apoyiste a llamar? Creí que podía olvidarte sin paz y hablar a tus llaves. Y al irse a la rubia me he sentido extraño, me he quedado solo, no va a funcionarlo, ya se ha pensado hasta el día de ti. Y desde esta culpa donde estoy parado, me he sorprendido mirando aquí un bar que me ha atrapado desde mi lugar. Y el amanecer me sorprenderá, dormido borracho en mi caída, bajo las palmeras puso solitario. Nena, el amanecer me sorprenderá, dormido borracho en mi caída, dice la gente que ahora eres formal y aquí borracho en el caída, bajo las palmeras puso solitario. Nena, el amanecer me sorprenderá, dormido borracho en mi caída, bajo las palmeras puso solitario.